Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Con encanto y con primor Un verano en Nueva York 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 Un verano en Nueva York